Guayaquil, una ciudad portuaria con dos millones y medio de habitantes, la más grande de Ecuador y junto con Quito, una de las más peligrosas. Cada 53 horas, una mujer muere a causa de la violencia de género en este país suramericano. El Centro para la Promoción de la Mujer CEPAM se ocupa de las víctimas de feminicidio. Uno de los peores casos registrados este año fue el asesinato de Olga Rodríguez, su hermano, Mario Rodríguez, no quiere que ese crimen quede impune. Lo único que pido es justicia por mi hermana, justicia, que le caiga todo el peso a la ley, ya que no la voy a revivir, para que no le pase a otras chicas lo que le pasó a ella, ya que muchas mujeres han perdido la vida, en este caso que los hombres matan a las mujeres. Las víctimas no son solo las mujeres, sino también sus familias. Aquí en CEPAM, Mario Rodríguez recibe asesoría de una abogada. El caso es aberrante. Olga Rodríguez fue asesinada por su esposo, un recluso de la prisión de Guayaquil, durante una visita conyugal. Sexo tras las rejas era el precio que Olga pagaba para que su marido accediera a darle la pensión alimenticia para sus cuatro hijos. Durante la visita, en la cárcel y en presencia de los guardas, el hombre la golpeó repetidamente en la cabeza y la estranguló hasta matarla. Ese golpe, más o menos, son las once y media, más o menos. En la visita que ya habían ingresado, salían corriendo, asustadas de la parte de afuera, de adentro, para afuera corrían. Que el marido mató a la mujer, la había desgollado, pero no sabía quién era. El señor que mató a la mujer, llamado a John Javier Javier González, le digo, él es mi hermana, es mi cuñado, le digo. Y la chica que está muerta me dice, es Olga Ophelia Rodríguez Quiñones. Y le digo, es mi hermana, le digo, la que la han matado. Sí, me dice, está muerta, está estrangulada. El CEPAM es un centro de promoción de la mujer en Guayaquil. Psicólogos, trabajadores sociales y abogados acompañan aquí a las víctimas desde la entrevista inicial, el tratamiento de largo plazo o hasta un eventual juicio. Como abogada específicamente, a más de informar a la usuaria todas las etapas de un proceso, su derecho como víctima y la respuesta en sí del Estado frente a la problemática legal que ella esté. Porque trabajamos en romper el silencio y que tengan conocimiento ella de su derecho. La violencia se da en todos los estratos sociales. En las capas más altas, el maltrato psicológico y el silencio son frecuentes. En las más bajas, la brutalidad de los actos es a veces escalofriante. Nosotros decimos que estos hombres femicidas es como que odiaran a las mujeres porque lo planifican de tal manera que las matan asfixiándolas, ahorcándolas con armas de cortopunzantes, cortopunzantes, machetes, lanzas, cuchillos, machetes, palas, hachas... O sea, diferentes instrumentos cortopunzantes que no necesariamente es como una pistola. Para instruir a las mujeres, se llevan a cabo juegos conducidos por los trabajadores sociales para que puedan reconocer de inmediato la posible violencia, con éxito. A su hermana Olga ya nadie puede ayudarla. El objetivo de Mario Rodríguez es que su cuñado sea condenado a la pena máxima de 40 años. Los responsables en la cárcel no serán inculpados, los consideran solo testigos.